Bueno, en esta nueva modalidad que hemos implementado aquí en C5N, con todos los candidatos, iniciado con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, esta semana en el programa de Víctor Hugo estuvimos con el candidato a senador nacional, Sergio Massa, y hoy, junto a Víctor Hugo, junto a Roberto Navarro, recibimos a Florencio Randazzo. Buenas noches, Florencio. Buenas noches. Mucho tiempo sin hablar, ¿eh? Sí, bastante. A ver, yo creo que lo más prudente fue llamarme a silencio. Yo no soy ni panelista de televisión, ni soy denunciador serial, ni desempeño en ningún cargo público. Y me pareció que era prudente respetar a un gobierno elegido constitucionalmente y darle tiempo, darle tiempo porque en ese gobierno seguramente estaba la ilusión de millones de argentinos que querían que le vaya bien, incluso aquellos que no le habían votado. Más allá de esto, a 60 días de haber asumido Macri, fui invitado a la inauguración de la electrificación del ramal Roca, La Plata, que es una obra realmente muy importante, muy importante. Es una obra que estuvo parada más de 40 años y la hicimos nosotros. En ese momento yo dije ahí que estaba preocupado por los niveles de inflación, por el incremento de tarifa y por la desocupación. A 60 días de haber asumido el gobierno de Macri. Pero esas fueron las razones por las cuales yo creí que lo más conveniente y prudente era llamarme a silencio. Más allá de que, por supuesto, esas expectativas, esas ilusiones, esas esperanzas se fue desvaneciendo rápidamente. Rápidamente porque, bueno, quien no tenía trabajo hoy tiene menos posibilidad de conseguirlo. El que tiene, tiene miedo a perderlo. Incluso muchos lo están perdiendo. Muchos interpretaron ese silencio como un acompañamiento al gobierno de Macri por parte suya. No, eso es tener mala intención. Al contrario. ¿Yo sabe qué, Gustavo? Yo no destiño. Yo soy un militante de la política desde muy joven, desde los 16 años. Y siempre estuve en el mismo lugar. Yo jamás voy a hacer una cosa como esa porque aparte estoy en las antípodas del gobierno de Macri. Y soy un hombre que tengo convicciones y tengo valores. Si hubiera tenido ese espíritu, seguramente hubiera aceptado ser candidato a gobernador. Hubiera aceptado ahora acompañar a Cristina. Yo no pienso de esa manera. ¿Y por qué no aceptó acompañarla a la expresidenta? Porque tengo diferencias con Cristina. Y las he conversado amablemente con ellas. Primero porque me parecía importante que la selección del candidato del espacio se haga a través de la gente. No del dedo de los dirigentes. No es tan complicado esto. De hecho, la paso, el sentido que le dimos a la paso, recuerdo en el momento que dimos a un amplio debate. Cristina dice, flaco, tenemos que fortalecer los partidos políticos. No puede ser que esa decisión quede en manos de pocos dirigentes o de padrones enviciados. Que finalmente terminan decidiendo quién es el candidato. Ese fue el primer punto. Digamos que logramos un acuerdo importante. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y el otro gran punto fue terminar con la presión de los medios de comunicación en relación a los gastos de campaña. El 90% de los egresos en una campaña estaban vinculados a los medios de comunicación. Y ahí dijimos, la publicidad audiovisual en campaña para darle independencia a la política. Que es un tema que yo muchas veces me fanatizo con esto. La idea de la autonomía de la política, la emancipación de la política por encima de cualquier interés. Nos hacía mucho más fuerte, digamos, si era gratuita. Esos fueron los dos aspectos de la PASO. Por eso yo, digamos, soy coherente con esto. Creo y creí que fue un error no permitirme participar en la PASO contra quien era gobernador en ese momento, con Daniel Scioli. Lo había reiterado en varias oportunidades durante mucho tiempo. Que no iba a ser candidato a gobernador. Que quería participar de la PASO porque me parecía que fortalecía el espacio político al cual yo adhiero. Porque era una forma de darle fortaleza al candidato, cualquiera sea el resultado. Si ganaba Scioli o ganaba yo, seguramente hubiéramos tenido mayores posibilidades en una primera vuelta. Esas fueron las razones. ¿Por qué no lo hizo Florencio? En aquel momento no tuve oportunidad, Víctor Hugo. Le cuento con un enorme dolor. Porque yo estuve muy comprometido con el gobierno durante muchos años. Creo que honré al gobierno con mis actitudes, con la gestión, con el compromiso que le puse, la garra. Y había hablado en varias oportunidades con Cristina en relación a ser candidato en las PASO. Recuerdo la primera charla fue el 13 de noviembre del 2014. Que le dije, mirá que voy a ser precandidato a presidente. Cristina salía de un estado convaleciente, de un problema de salud. Habíamos terminado de estatizar el Sarmiento después del episodio que habíamos tenido en octubre. Y le dije, mirá, yo creo que este espacio necesita tener candidatos. Si no, el peronismo, que es un partido de poder, va a ir a abrevar a la figura de Daniel Scioli. Con total sinceridad. Y no creo que lo más conveniente, creo que lo conveniente es que el espacio tenga varios candidatos. Y yo quiero ser precandidato a presidente. Si no me da mí a otro compañero, yo no voy a ser candidato a gobernador. Y así transcurrimos hasta que llegó el 17 de junio y las listas cerraban el 20. Y fui llamado por la presidenta que me preguntó quién me iba a acompañar en la fórmula. Le señalé en aquel momento las dos alternativas. Una alternativa era con Carlos Salini, que me pareció una fórmula demasiado dura. Y otra alternativa era reeditar la concertación. Recuerdo que Cristina me preguntó, ¿y qué es la concertación? ¿Qué es reeditar la concertación? Que me acompañe Claudia Zamora. Es la primera vez que cuento esto. Y me dijo, bueno, andá, flaco. ¿Que acompañe quién? Claudia Zamora. La gobernadora de... Exactamente. Porque a mí me parecía que la idea de Néstor Kirchner de hacer una fórmula de la concertación, independientemente después de la actitud que tuvo Julio Cobos, me parecía que era muy buena. Que era muy buena la idea de expresar, digamos, una idea y una, digamos, con un espacio mucho más importante que el que nosotros veníamos y al cual les abrevamos históricamente. Bueno, me fui de ahí al otro día, el 18 creo que fue, no creo, fue el 18, escucho a Daniel Scioli saliendo de Olivos que lo acompañaba Carlos Zannini. Y el día 20 cerraban las listas. Por eso en esta oportunidad dije con mucha anticipación, queremos que el candidato se resuelva en la PASO. ¿Pero usted no le ofrecieron que lo acompañara Kicillof en ese momento? No, eso no es así, es poco serio eso, Roberto, es desconocer la realidad. Si hubiera sido de esa manera, no había ninguna duda para que yo no participase en la PASO. De hecho, escuche bien, de hecho, en realidad lo que me ofrecen es la candidatura a gobernador. Y yo le he señalado recién a usted, ¿cuáles son las razones? Las mismas razones que les estuve en aquel momento a la presidenta. Pero por ahí podía haber ganado el peronismo si usted era candidato a gobernador. Está bien, pero yo... No, no, para nada, mire, si hay algo que no tengo es personalismo y mi historia así lo refleja. Yo siempre he sido un tipo que he acompañado de los procesos políticos. En este caso a mí me parecía que lo fundamental era participar de una PASO, de una gran PASO, que legitimase al candidato. Y por otra parte, se lo quiero decir porque yo lo decía en aquel momento, cuando muchos periodistas se callaban la boca, yo no estaba de acuerdo con la gestión de Scioli. No participo de la filosofía de Scioli, de la idea de Scioli, de la gestión de Scioli. Entonces me parecía inmoral aceptar ser candidato a gobernador con alguien que no tenía puntos de encuentro. Pero es importante esto porque a mí me parece que primero tiene que ver con el valor de la palabra, cosa que en la política se ha perdido. Y después tiene que ver con las convicciones, con los valores y con las conductas de una toma. No se trata, la política no se trata de una carrera de oportunidades, a ver en qué lugar voy. Algunos no entendieron en ese momento. Gente cercana a mí, flaco, no te entendemos, ¿cómo vas a dejar la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Yo tenía otra idea, vuelvo a repetirle, y estaba convencido que estaba haciendo lo que correspondía. Yo quiero volver a explorar un tema antes de pasar al presente. Desde que asumió Mauricio Macri, digo, primero quitó las retenciones y devaluó, los alimentos se fueron a un lugar en donde mucha gente empezó a pasar hambre. Después vino el tarifazo, y hubo una lucha y tuvo que volver atrás. Después quiso meter dos jueces por decreto, y lo frenaron. Y fue haciendo una serie de cosas que generaron sufrimiento en la población. Y hubo resistencia, y a veces tuvo que dar vuelta atrás por esa resistencia. Resistencia de alguna parte de la clase política, de los sindicatos, organizaciones sociales, y de periodistas también. Y yo creo que eso redujo los daños y evitó sufrimiento del pueblo. Y entonces me pregunta, un poco más profunda, y referido a lo mismo que dijo el gato, ¿por qué no ayudó a evitar el sufrimiento del pueblo este año y medio? ¿Pero quién le dice que no ayudó? ¿Usted le llama a ayudar a aparecer en los medios de comunicación? Ser relator de la romana. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo he ido a fábricas, de hecho he estado en fábrica de calzado en La Matanza, he estado en fábricas textiles en el pueblo de Villa Flandia, he estado hablando con muchos comerciantes que tienen dificultades, he estado hablando con la Cámara del Cuero, con toda la pequeña y mediana empresa donde están asistiendo a una combinación que es diabólica, es un consumo interno que se ha caído ferozmente, un ingreso de importaciones realmente alarmante, que no tiene ninguna explicación, tasas de interés sumamente altas, es decir, la combinación es absolutamente explosiva. Ahora, yo he defendido de mi lugar, vuelvo a repetir, yo no tengo cargo público, no soy opinador profesional, no ando dando vueltas en los canales de televisión, no soy denunciador, lo acompañé desde mi lugar. Florencio, y es importante por eso esta primera aparición y esta posibilidad de hablar así de todos los temas, porque mucho se ha hablado en estos meses o en estos días, el diario Clarín, por ejemplo, Clarín, publicó el lunes que el gobierno lo auxiliaba a usted dando ayuda a través de intendentes que se habían quedado en su espacio, que Frigerio... Diario Clarín, ¿eh? ¿Qué tiene que ver con el diario Clarín? ¿Usted le cree Clarín? Yo no leo habitualmente. Ah, por eso. Lo leo en la radio. Por eso es importante, porque usted trabajó muchos años, pero digo, lo importante ahí, Gustavo, es como, a ver, ¿a quién se le ocurre que yo estoy...? Pero está esta idea, yo se lo pregunto francamente. Pero ya lo sé, ya lo... No es una chica, ¿eh? Pero ya lo sé, Gustavo, ya lo sé. Esta es la posibilidad de que usted habla y de justamente sacar a LUP. Está esta idea de que usted va a ser funcional al gobierno para sacarle votos al peronismo. Pero escúcheme, Gustavo, eso es ofender la inteligencia a la gente. Yo me he quedado en el lugar que estuve siempre, en el peronismo. Este es el peronismo que integró el Frente para la Victoria, durante muchísimos años. Lo que cuesta creer es que en realidad hayan constituido un nuevo frente, sin el peronismo, para no permitirme a mí participar de una PASO. Es inentendible. Y a mí me produce un profundo dolor esto. Así de simple es esto. Yo me quedaba en mi espacio. Primero dijeron que me iba a ir con Maza. Yo con Maza no voy a ningún lado. ¿Está claro? Porque yo digo, ¿cuál es el Maza? El Maza del 2008, que era jefe de gabinete de Cristina. El del 2009, que fue candidato a testimonial. A mí Kirchner en aquel momento, les cuento una anécdota también. Estábamos más y estaba yo. Y nos propuso, tienen que ser candidatos a testimoniales. Y yo le dije, mirá, Néstor, yo no voy a ser testimonial. Me parece que es un papelón eso. De cualquier manera, te voy a garantizar el triunfo en Chivilcoy. Fue una de las pocas ciudades que ganó. Y no fui testimonial yo. Yo tengo coherencia, tengo conducta. Y no me parece que eso... No me parece que... A ver, que el tema de ser... La idea de la obediencia contribuya a un liderazgo. Es todo lo contrario. Uno tiene que señalar cuando hay diferencia y cuando hay error. Y tiene que ser consecuente con eso. Entonces, yo me quedé en mi espacio, en nuestro espacio, que es el peronismo. En la cual hay un montón de compañeros y compañeras que acompañaron todo este proceso. Y nos parecía que el mejor mecanismo era la PASO. Ahora, esto se lo preguntamos. Incluso en la radio, lo que habitualmente compartimos el PASO con Roberto. Nosotros señalamos la importancia de las PASO. ¿Entonces? Lo hemos señalado. Se lo planteamos a la expresidenta. Sí. Cuando hizo la... Y la expresidenta dijo, no voy a prestarme a que esto sea una discusión en torno a Cristina Kirchner. Cuando el problema de hoy es Mauricio Macri. Pero esa es una simplificación absurda. Que me extraña que Cristina diga eso porque fue quien promocionó las PASO. Fíjese usted. Lo absurdo de esto que terminamos... Terminamos dándole la... Pareciera ser la razón a aquellos que en realidad son la antipolítica. Frente a un sistema de selección que permite que la gente participe. Entonces estamos hablando cuánto sale más o menos la primaria. Cuando en realidad lo que se está hablando es cómo fortalecemos los partidos. Cómo lo hacemos más democrático. Cómo hacemos que el conjunto de la sociedad opine sobre los candidatos. Y elija a los candidatos. De esto se trata. Qué mejor que elegir una... Elegir en este caso los dirigentes de la oposición que van a confrontar con el actual gobierno. ¿Cuál es la duda? No entiendo cuál es el problema. ¿Sabe cuál fue el argumento más sólido que yo encontré? No, las encuestas. Llamativo. Llamativo, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos. Si hay algo que me enseñó Néstor, ¿quién eres de ese flaco a la encuesta? No eres de pelota. Importantes son las convicciones. Un punto que marcó la expresidenta que dijo la otra vez, fuimos todos en una lista y después se me fueron antes de sentarse en la banca o al mes. Entonces yo no puedo componer nuevamente con un espacio que por ahí viene detrás mío, pierde, pone 4 o 5 y después votan todos distintos a nosotros. No lo entiendo, eso es un argumento, vuelvo a repetirle. Acá, digamos, elegimos al candidato con el dedo, que es lo que decidió Cristina, o lo elegimos a través de un apaso, que lo elija la gente. Ni más ni menos que eso, nosotros queríamos eso y no nos parece mal. Y la verdad lo decimos con total humildad, aún a riesgo de haber perdido. Sin lugar a duda que era un rival difícil a vencer. Yo quiero confesarle, porque se lo dije también a Cristina, que pensaba que Cristina no iba a ser candidata. Cristina hace 26 años que es candidata. Y sabe que yo soy de los convencidos de que en realidad los dirigentes políticos tienen que trabajar para generar su propio relevo. Y esa era la misión que para mí tenía Cristina. Sinceramente se lo digo, no creo que había que someterla a una elección. Hace dos años, el mejor parejírico que escuché en mi vida de Cristina lo hizo usted. Nadie dijo que Cristina era capaz de luchar contra las mafias mediáticas de Clarín, etc. Que la atacaban por lo que la atacaban. De eso pasaron dos años desde la otra campaña. ¿Cómo puede haber envejecido tanto el proyecto Cristina Kirchner en apenas dos años? ¿Cómo puede ser que aquel discurso emocionante que se ha escuchado últimamente también, pueda cambiar tanto hasta que sea una persona inútil para la política? Porque lleva 26 en vez de 24 años como candidata. No cambió nada, yo sigo sosteniendo lo mismo, Víctor Hugo. Pero los procesos se agotan, inclusive hasta por problemas biológicos. ¿Cómo se va a agotar una persona que tiene mínimamente el 35% de los votos, Florencio? Pero a ver si usted me entiende. Primero quiero decirle que yo sigo pensando lo mismo incluso sobre este tema en particular. Cuando Cristina me designa nuevamente Ministro del Interior, yo la voy a ver, era el 6 de diciembre del año 2011, y le digo que iba a aceptar, pero quería que sepa que yo estaba en contra de su re-reelección. Para que le quede claro a usted, yo soy un hombre coherente, soy un hombre íntegramente moral. Esto no es una re-reelección. No, no, pero escúchame lo que yo le digo. Yo estaba totalmente ya en desacuerdo en aquel momento. Incluso hubo una reunión en la Cámara de Diputados en aquel momento, donde se me hizo opinar a mí, yo dije esto, había más de 200 dirigentes en aquel momento. Y bueno, no fue compartido mi posición política. Yo decía que en realidad el proyecto era un proyecto que estaba por encima de las personas, era un proyecto político. Y como todo proyecto político debe preparar su propio relevo. Entonces, a mí, es una opinión que puede ser que esté equivocada. Primero, si es como usted dice, en relación a la cantidad de votos que tiene, no había ningún problema para ir a una paso. ¿Cuál es el problema? El que decía Roberto. ¿Cuál? La conformación de lista. De los candidatos que se filtran. Creo que lo manifestaba fundamentalmente. En la lista suya, en el movimiento Evita, que se separó. Podía entrar mucha gente que ya la traicionó. ¿Pero por qué traicionó? ¿Qué palabra? ¿Qué traicionó? Retiro la palabra, ¿cuál quiere usar? ¿Por qué cuando hay diferencias? ¿Diferencias al mes? ¿Pero por qué cuando hay diferencias se los trata de traidores? Hay gente que en realidad puso en la lista, la puso Cristina. Pero explíqueme, Víctor Hugo, yo no puse a nadie en la lista. Se equivocó en ese caso. Entonces, teníamos que dejar que vaya un proceso de paso. Si no, con ese argumento no habría lecciones. Bueno, la gente que le dio contra, saquemos la palabra traición, no, no, si no queda cómoda. Pero se le fue gente que fue bajo el ala de ella. Ahora, es decir, gente que no tendría 17 votos, fue votada porque estaba con Cristina Fernández de Chile. Pero de eso no me haga cargo a mí. No. De eso no me haga cargo a mí. Nosotros queríamos... Le explico por qué pienso, como dice Roberto, que ella quería evitarse... Como por ejemplo del movimiento Evita, para que sea muy claro. Yo no dudo la intención, quien no ha tenido mala intención, Cristina, ahora termina siendo funcional al gobierno lo que hizo. ¿Esa? Finalmente, por supuesto, sacando el peronismo del frente... ¿Usted hizo funcional al gobierno y usted se molesta porque le dicen que es funcional al gobierno, Lorenzo? Pero no, a ver si... ¿En qué sentido puede ser funcional? Pero a ver, porque en realidad termina separando el espacio. Porque termina constituyendo unidad ciudadana sin el peronismo y dividiendo sin sentido cuando eso lo podíamos resolver dentro de una PASO donde eligiese la gente. Esta es mi posición. Yo respeto la de ustedes. Yo creo ser coherente porque es lo mismo que reclamé hace muchísimos años. Fui quien llevó adelante la sanción de la ley. Conozco cuál era el espíritu de la PASO y lo que ella creía de la PASO. Así que yo no cambié en nada. Ahora, acá también no había una realidad política, Florencio, porque los mismos intendentes que hace un año la querían jubilar, ahora les fueron a pedir ser candidata por lo que mida la provincia o por la vigencia que tiene. Digo, todavía en la provincia de Buenos Aires. Son posiciones políticas. A mí me parece realmente vergonzoso. Primero, por ejemplo, que el presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires sea candidato por otra lista. Que nuevamente reediten las candidaturas testimoniales. No tenemos autocrítica. A ver, Macri, Mauricio Macri, muchachos, es fruto de nuestros errores. No nos confundamos. No, es fruto de una mafia mediática que usted la padeció en tanto integrante del gobierno. Es una simplificación en eso, Víctor Hugo. No, competir en una elección con una presidenta acusada de asesina, con un ministro de Economía acusado de robarse 2 millones y medio de dólares en YPF, con un hijo de la presidenta con 65 millones de dólares, que era el mentira, en un banco, y con el candidato a gobernador, triple asesino, de lo que después nunca más se dijo, poner un voto a favor de esa gente es increíble. Y lo pusieron el 49% de la gente. No es poca cosa. La lucha es contra esa mafia mediática. No subestimen a la gente. Nunca se subestima a la gente. Mire, si hay un principio, tal vez usted no, porque no participe. Yo no tengo obligación política de no subestimar a la gente. No, no, pero es subestimar a la gente. Nosotros si tenemos un concepto central en nuestra historia política, es que el veredicto de la gente es inapelable. Es inapelable. Bueno, entonces respetemos la voluntad de la gente. Yo no tengo ninguna duda que seguramente eso ha contribuido. Ahora, nosotros hemos cometido una serie de errores de los cuales ni siquiera nos hemos hecho cargo, Víctor Hugo, la selección del candidato en aquel momento. Un candidato que habíamos bombardeado durante muchos años. Inclusive usted como periodista, porque decíamos coherente. Vamos a tratar de ser coherente, porque a mí me gusta ser respetuoso y coherente. Después, no nos hacíamos cargo de ningún error. Un gobierno que tuvo la mayor política social para los humildes terminó siendo acusado de poco humilde. Una actitud de soberbia. Eso lo marca el periodismo del que estamos hablando. La lucha no es contra Macri, incluso la suya. La lucha es contra un poder establecido, un poder real, de lo cual lo más importante es la mafia mediática. ¿Usted sabe o no sabe que Clarín es mafia mediática? Pero no es un problema de Clarín, Víctor Hugo, no es un problema de Clarín. Es un problema de todos los monopolios que en realidad defienden interés y por encima del interés general. Yo ya tengo la convicción de que soy un hombre autónomo, autónomo, y defiendo la política emancipada de cualquier factor de poder. De los diarios, de los medios de comunicación. No, no, déjame una cosa. Cablevisión, multicanal... Víctor Hugo, no hago un problema... ¿Puedo poner un ejemplo de eso? ¿Por qué las acusaciones judiciales son solamente con la gente que se queda cerca de Cristina y todo el que se aleja para un lado o para otro deja de ser perseguido por los medios de la justicia? No es así, Roberto. No es así. Acusaciones tenemos todos. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos frente a las acusaciones? Yo, por ejemplo, en la radio de Víctor Hugo, en pleno proceso de debate con el campo, yo defendía al gobierno, porque yo no destiñí nunca. Fui acusado en el programa de Víctor Hugo, 15 minutos antes que cierre el programa, de que había comprado una estancia. ¿Sabe qué hice yo? No acusado por mí, aclarito. No, no. En aquel momento, por el delincuente que era... De la sociedad rural. Ustedes, por supuesto, que tenían responsabilidad como medio, porque deberían haber checado lo que yo chequeé en 15 minutos. Maltando 15 minutos para terminar un programa, no, hay un programa el otro día. Pero era muy grave la acusación, y yo era ministro, y había una pelea con un sector muy poderoso, que era el campo. ¿Sabe qué hice yo? Le inicié un juicio. Gané en primera estancia, gané en la Cámara, gané en la Corte, y me indemnizaron, para que tenga claro. Esa es la actitud que uno tiene que tener. Y si hay una acusación, discúlpeme, si hay una acusación, si hay una acusación política, si hay una acusación injusta, lo que hay que hacer es salir a dar la cara y explicarle a la sociedad. ¿Lo dice por debido? No, no, en general lo digo. ¿Lo digo esto de los fueros de debido? Porque algo leí de la opinión sobre debido. Yo no estoy de acuerdo con los fueros. En ningún caso, ni para debido, ni para Macri, ni para Cristina, ni para Randazzo. Permítame este razonamiento. Una denuncia hecha por un empleado de Macri en Boca, barra brava, como Stornelli, que funciona políticamente. Aceitada por el mecanismo mafioso del grupo Clarín, que pone eso en primera plana. Un elegido por el pueblo tiene que apartarse de los fueros, por lo que dice esa troika de poder macrioso. Pero a ver si usted me entiende, Víctor Hugo. Yo creo que hay jueces honestos, deshonestos, fiscales honestos, deshonestos. Yo no voy a hacer una valoración de ese tipo porque... No, pero yo hago una valoración política, Víctor Meli. Yo me desprendo de los fueros. ¿Sabe qué? Júgueme como cualquier hijo de vecino. Esto es importante. Pero si usted no está ni procesado. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe, Florencio, que el juicio, si debido o no renuncia a los fueros, se hace lo mismo? Pero por supuesto, por eso me parece... ¿Y para qué va a renunciar? Él es representante del pueblo, él es de alguna manera responsable frente a la gente que lo votó. Lo va a sacar el diario Clarín, lo va a sacar Stornelli, Marra Brava de Boca, es justo eso. Es al revés, Víctor Hugo. No hable de un caso puntual. No estoy hablando de un caso puntual. Yo creo que en realidad no debemos defender los fueros para nadie. Y tenemos que someternos a la justicia y darle explicaciones a la sociedad. Esta es mi posición política. Es decir, cada vez que Mañeto señale que alguien ha cometido un delito, yo renuncio a mis fueros, a mis puestos... Pero no, doctor, no simplifique la cosa, Víctor Hugo. No es una simplificación de ese tipo. No es una simplificación de ese tipo. A mí me parece, vuelvo a repetirle... ¿Usted no cree que Clarín está operando contra De Vido? ¿Sí o no? ¿Usted leyó hoy Clarín? Víctor Hugo, a mí me parece que... La campaña que hace contra los diputados y el juez... No, yo no leo los diarios. Pero ninguno. ¿Sabe por qué? Porque creo poco en todos. En todos los multimedios. Hay diarios que no mienten. Página 12 no miente. Clarín miente y la nación miente. Es relativo lo que usted dice. Página 12 hace poquitos días escribió Verbisky una nota que mentía en todo lo que decía. Así que es relativo. Para mí es imposible considerar eso. Es relativo, Víctor Hugo. Dígame una mentira. Es relativo, Víctor Hugo. Dígame una mentira que se ha dicho Verbisky. Vuelvo a repetirle, por ejemplo, que a mí me financiaba la campaña Vidal. Y que a mí me lo hago con un hermano en medio de Chivicó. Eso es una apreciación. No, pero no, Víctor Hugo. Pero no es un dato, es una información. Los medios... A mí primero me dolería mucho que en realidad, digamos, de comprobarse que Cristina puntualmente está involucrada y comprobado que tuvo un hecho de corrupción, me dolería enormemente porque yo estuve 8 años con Cristina. ¿No crees que ya es incomprobable todo lo que ha dicho? Pero a ver si me entiende, Víctor Hugo. De todos han dicho de todo. Yo digo, nos sometemos a la justicia y a las explicaciones públicas, que es lo que por lo menos considero yo y hago yo, frente a cualquier acusación, como les señalaba, por ejemplo, la del campo. Yo lo que quería... Hoy por hoy, a ver, ¿cómo se para frente al gobierno de Macri y cómo califica al gobierno de Macri? De acá a este presente que bastante duró hacia el futuro, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta las elecciones ahora que se vienen. Este es un gobierno absolutamente insensible. Es un gobierno de rico que gobierna para rico. Es un gobierno de pocos, absolutamente de pocos. Y creo que en realidad ha perjudicado a todos los sectores. A los que no tienen trabajo, como les señalaba recién, se hace cada vez más difícil conseguirlo. A los que tienen, tienen la incertidumbre de perderlo y muchos los han perdido. ¿Sí? Porque no tienen sensibilidad para entender lo que implica el trabajo, lo que significa el trabajo en la construcción social, digamos, vinculada a la familia, los valores. El comerciante, el pequeño comerciante, tiene miedo de bajar la presión. Le han aumentado las tarifas enormemente y se le han menguado las ventas. La industria, recién decían, una combinación explosiva. Por si eso fuera poco, sacan las pensiones a los discapacitados. Le cortan los medicamentos a los jubilados. ¿Qué quiere que le diga yo? Es una vergüenza. Verdaderamente una vergüenza. Por eso creo que tenemos que ofrecernos como una alternativa opositora que la gente... Agréguele a eso todo lo que le ha dado Clarín en un año y dos meses. Pero en términos generales el gobierno... Sí, porque eso es más grave. Porque eso es inlevantable para siempre. Porque hasta el dólar lo podrán bajar, vendrá otro gobierno, tomar medidas económicas distintas. Pero el poder diabólico de Clarín que le ha dado Macri es el mayor de los errores, junto con el de la deuda brutal que está contrasciendo. Porque eso es para toda la vida. Macri le dio Clarín para toda la vida a la Argentina. O sea, le dio una mafia que es la que realmente condiciona y gobierna el país. La deuda social es mucho más importante y cualquier cosa de eso. El sufrimiento de la gente, las dificultades que está atravesando un montón de gente, es mucho más grave que eso. ¿Hay posibilidades, digo, que frente al Congreso que se viene después de la elección, por más que ahora piensen diferente, pero con sectores del Frente para la Victoria, los que sean electos, por ejemplo, diputados de su sector, haya una comunidad de ideas o de un frente común? Porque la verdad que durante este último año y medio el Congreso ha sido la oposición bastante light, ¿no? Ha permitido muchas cuestiones. Y nosotros tenemos claro que no vamos a hacer nada, absolutamente nada, que atente contra quienes defendimos históricamente y seguimos defendiendo. Está claro cuál es nuestro objetivo. No es demasiado, digamos, difícil de entender. Yo creo que este gobierno, vuelvo a repetirle, ha hecho absolutamente... Aparte creo que tiene una concepción ideológica que es absolutamente perversa y equivocada. Fíjense cuál es el mecanismo que han utilizado para bajar la inflación. Es bajar el consumo. ¿Y cómo se baja el consumo? Bajando el poder adquisitivo del trabajador. Y si por si eso fuera poco, bueno, la emisión de las levadas, que es una vergüenza. Fíjense un dato que a mí me parece relevante y que me preocupa muchísimo. Están pagando, han emitido 856 mil millones de levadas, ¿sí? Para que entienda el hombre común, diríamos, ¿qué hacen? Se las prestan a los bancos y la tasa promedio estuvo en el 38 y está en el 25%. Van a pagar por año, por año, de intereses 220 mil millones de pesos. ¿Sabe qué es equivalente? A 13 veces la inversión que se hizo en la totalidad de los ferrocarriles en el proceso de transformación que llevamos adelante nosotros. ¿Cómo puedo estar de acuerdo con este gobierno? ¿Hubiera hecho el pago que hicieron los fondos buitres, ya que no lo hablamos en su momento? No, de ninguna manera. Me parece que habría que haber hecho un acuerdo, el mejor acuerdo para el país. No desesperarse para, digamos, pagarle a los fondos buitres los que ellos querían y salir a endeudarse sin ningún tipo de criterio. Porque en realidad, y también me parece que tiene que actuar el Parlamento Nacional, controlando qué tipo de deuda, con qué legislación se emite, con qué interés se emite, a qué plazo. Fíjese lo que ha sido la emisión de la deuda de 100 millones de dólares. ¿Sí? Perdón, de 2.750 millones de dólares a 100 años. Hipotecan a 100 años, sí, a mis hijos, a los hijos de mis hijos, pagando 200 millones de dólares anuales, 200 millones de dólares anuales, para sacar 2.750 millones de dólares, ¿sí? ¿Qué es lo que se fuga en un mes y medio? ¿Sabe qué equivalen los intereses de esa deuda por año? A todas las pensiones de chicos discapacitados en la Argentina. Es una verdadera inmoralidad. Lo que está haciendo Macri es una inmoralidad. ¿Y la tarifa qué hubiera hecho? Porque algo había que hacer con la tarifa. A mí me parece que la tarifa fue uno de los errores nuestros. Yo también lo he hablado con la Presidenta en su momento. A mí me parece que nosotros debíamos ir ajustando la tarifa a los sectores que tenían poder adquisitivo y tenían capacidad contributiva. Y no terminar subsidiando a sectores que en realidad no eran necesarios. Se había sacado a toda la Franja Norte, Puerto Madero, hasta Tigre. No, no, pero era más profundo. Creo que eso también fue un error. A mí me da la impresión de que la tarifa eléctrica se puede determinar la capacidad contributiva por el consumo. Y la excepción confirma la regla. Porque yo en aquel momento escuchaba, por ejemplo, bueno, pero hay gente que es electroindependiente. Bueno, sobre esa persona en particular veremos lo que uno puede ser, que ese caso determine la continuidad de una tarifa. Lo que se hace es generalizado a todos los sectores. Totalmente. Y ustedes van a ser ahora candidatos en la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el análisis que se hace de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia? Voy en contra de todo lo que, digamos, los periodistas y medios y conglomerados mediáticos instalan. De la misma forma que lo hacía con Sion en aquel momento. Mire, yo vivo en un barrio de clase media platense, hace 20 años. Y le cuento la realidad de mi barrio. Cada día estamos más inseguros. Dos por tres hay un asalto a la vuelta de mi casa, en la esquina, en frente. Real, ¿no? Servicio de cloacas. No anda la planta de elevadores de vehículos cloacales. No funciona. Dicen que van a arreglarla en un plazo de un año y medio, dos años. El agua corriente, la voy a buscar a la delegación que queda a tres cuadras. Porque tiene arsénico el agua. ¿Tiene que ir a buscar el agua? Sí. ¿No tiene agua en su casa? Sí, pero no tiene un gran contenido de arsénico, entonces no es para consumo humano, no acta para consumo humano. Así que, en el caso de nuestro, terminamos poniendo un filtro. Pero la mayoría de la gente va a buscar el agua, digamos, a la delegación. La salud está en el hospital más cercano, en el hospital de Guané. Vaya un día cualquiera de la guardia, pero no en el hospital de Guané, a cualquiera de los 74 hospitales que están en la provincia de Buenos Aires. Y el sistema educativo ni hablemos. ¿Qué quiere que le diga? Es decir que es ineficiente. Que cada uno de los que nos está escuchando se pregunte cuál es su situación real en relación a los servicios que presta la provincia de Buenos Aires. Y de ahí haga una evaluación de cómo es la gestión de Vidal. Que ya lleva 19 meses. Está claro que la situación que heredó también era muy compleja. Yo quiero ser también justo en esto. Pero precisamente a uno lo eligen para resolver los problemas. Que es un poco lo que le pasa a este gobierno. Este gobierno tiene un comportamiento de un pibe malcriado y caprichoso. Frente a cualquier problema dice, no, pero lo que me dejaron. Bueno, la gente lo eligió para que resuelvan los problemas. Ahora, no hay mucho marketing en el medio también. No hay mucha confrontación. El caso de los docentes. Tres meses atacando al gremio de los docentes para terminar accediendo ayer a una pauta salarial cercana a lo que pedían los docentes. No tenga duda que hay mucho marketing. Sin lugar a duda. Porque en realidad hay una manera de ver la política, de la cual yo tengo profundas diferencias, que tiene que ver con el marketing, con el marketing, con quienes intermedian la decisión entre el gobernante y la gente, que son los medios de comunicación, que son los medios de comunicación en términos generales. Y después, por otro lado, está la realidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero eso es una manera de ver la política. Mire, yo creo en la gestión. Yo he honrado el gobierno de Cristina Kirchner. En todo, absolutamente en todo. Cada cosa que tocamos la transformamos. Y significó confrontar intereses. Documento Nacional de Identidad. Pelea con Siemens. Pasaporte. Pelea con la Policía Federal. La instalación del SUBE. Una pelea con la Cámara de Transportistas. Porque significaba... ¿No cree que todo eso es lo que paga Cristina? Justamente, el haber peleado contra el establishment en todos esos temas. Yo le estoy diciendo, yo pelié, digamos, como ministro de Cristina. Pero la espalda, ¿quién la pone? No hay duda que Cristina tuvo mucho que ver. Pero antes que yo hubo un ministro también en el área. Usted fue un excelente ministro. Y sin embargo... Y sin embargo... Pero la espalda, el dolor, la acusación, el bancarse a Clarín, a Mañeto, lo hacía ella. El bancarse al establishment, lo hacía Cristina. Pero usted cree que yo no... Cuando tomé esas decisiones, no confronté intereses. También lo hice. Lo hice porque me peleé con las empresas contratistas, que en realidad eran cuatro las que hacían... Si revisamos Clarín, el de su tiempo y el de Cristina, hay... Le voy a decir esto. Un billón de veces más de ataques a Cristina que a usted. Está bien, pero... Podría decir que de usted prácticamente no hay ataques de Clarín. Pero es lógico que en realidad era la presidenta. Entonces, ¿quién se oponía al sistema? No me diga que en realidad porque no tengo ataques con Clarín no fui honesto en mi proceder y en mi forma de ver las cosas, Víctor Hugo. Es una simplificación lo que está haciendo usted. Usted tiene una obsesión y me la quiere trasladar a mí. Bueno, no me la traslade a mí. Yo le cuento cuál ha sido... Todo lo que estamos hablando aquí solo se puede hacer... Pero porque termina en una simplificación lo suyo. Mire, la ley de medios... No, la simplificación es decir que es Macri el culpable. Macri es un pobre personaje, un títere de ese poder real representado por Clarín. Si no miramos a los que verdaderamente mandan, Clarín, Techín, las corporaciones, mirarlo a Macri... Pero estamos bien en eso, Víctor Hugo. Estamos bien y yo estoy de acuerdo con eso. Por eso yo creo en la autonomía de la política, creo en la emancipación de la política y lo he llevado durante mi gestión. Absolutamente. ¿Y hoy por hoy dónde se van a parar? Ustedes, en esta campaña, frente al gobierno, de Macri, digo, ¿cuál es el principal punto que van a plantear o las diferencias que van a plantear? ¿Le parecen pocas diferencias las que le he planteado? Teniendo en cuenta que hay movimientos sociales que lo acompañan a usted también. Sí, por supuesto. Hay movimientos sociales, hay compañeros de algunos intendentes, hay, digamos, compañeros de otras fuerzas políticas que nos acompañan. Nosotros queremos poner un límite a Macri, dando este debate, discutiendo estas cosas y siendo absolutamente honestos de lo que pensamos y lo que creemos, ni más ni menos que esto. Está claro cuál ha sido nuestra historia y cuáles son las diferencias que nosotros hemos tenido. Y yo se la he manifestado a Cristina, como recién le señalaba a ustedes, en relación a la falta de autocrítica, en relación de no entender que en algunas cosas nos equivocamos. Me parece que eso nos hubiera hecho muy bien, pero bueno, puede ser que yo esté equivocado. Puede ser un poco. Hubo varios casos de represión en los últimos tiempos, a los maestros, a los jubilados en Puente Purredón, el otro día organizaciones sociales que en realidad habían liberado ya el Metrobús. ¿Usted qué opina de eso? Porque también hay gente que cree que está bien y que hay que liberarlo. No, no, no. De cualquier manera. Primero, yo como un hombre común estoy harto de que 100 personas te terminen, digamos, limitando las posibilidades de ir a laburar, de trabajar, de ir a llevar a los pibes a la escuela, en fin, de todo lo que implica cuando hay un piquete. Ahora, eso no justifica la represión de la policía y mucho menos justifica que en realidad no se vea la profundidad del problema. Hay un problema social real en la Argentina. Ha aumentado la tasa de desocupación, ha aumentado la pobreza, tenemos niveles de inflación muy importantes. Entonces, hay que buscar las causas más profundas y, por supuesto, no criminalizar la protesta social, que ha sido un eje durante años muy difícil que nos tocó a nosotros. Yo le quiero dejar una pregunta porque tenemos que ir a una tanda y es... Hay propuestas ya, ¿no? Digo, Cristina hizo una propuesta para bajar los alimentos, para bajar las tarifas, emergencia farmacológica. Masa está hablando también de bajar el IVA, tiene propuestas en seguridad. A mí me gustaría escuchar un poquito el eje de las propuestas. ¿Tú ya vamos a una tanda, les parece? Sí, ya vamos. Sí, dale, ya volvemos. ¡Gracias!